Producciones musicales, sanga, 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 etc. Guarachas clásicas Algo de mí, algo de mí, algo de mí Se va muriendo Colorado llevo los mameyes Oye, mira, caserita que me voy Ya yo tengo una chiquita que le llaman la pelusa, capelusa, capelusa Que nunca se pone blusa, pone blusa, pone blusa Parece una muñequita y cuando baila es muy bonita Es verdad, es verdad Dice la verdad Allá en Santiago hay un viejito muy popular Yo no tengo ni padre ni madre que sufran mis penas Huérfanos hoy Con el tiempo hemos dejado un gran recuerdo Porque nunca realizamos, no supimos la verdad Es ilusión el querer de besar El querer de tener otra vez Guarachas clásicas Soy el hombre misterioso Que viva chango Que viva chango Que viva chango Que viva chango Señores Vuelvo el pedacito de mi vida Yo te lo sufro rico Por Dios Pagaste esticheado a mi corazón Nadie se salva de la rumba Cualquiera lo lleva hasta la tumba Por decirme Ay, que yo lo digo Ay, por decirme Ay, que yo lo digo Ya yo tengo una chiquita Que le llaman la pelusa Que nunca se pone blusa Parece una muñequita Y cuando baila es muy bonita Es verdad, es verdad Dice la verdad Y yo tengo una coqueta Que le llaman la violeta Y ya bailan las retretas En los parques Y en la meta Nunca pierde la chaveta Nunca pierde la chaveta Y yo tengo una chatica Que es simpática y bonita Cuando saca la lengüita Y en su baile grita, grita Y no se cansa de bailar No se cansa de bailar Ay, baila suavecito mi chata Que te están mirando ya Pero baila suavecito pelusa Que te están mirando ya Pero mira, mira, mira Cómo baila Violeta Que te están mirando ya Ay, baila suavecito mi chata Que te están mirando ya Pero baila suavecito mi chata Que te están mirando ya Pero mira, mira, mira Mira, mira, mira Cómo gozo violeta Que te están mirando ya Ay, baila despacito muchacha Que te están mirando ya Pero mira, mira, mira Mira, mira, mira Cómo baila mi chata Que te están mirando ya Que te están mirando ya Que te están mirando ya ¿Pero qué te pasa que no se te ve? ¿Estás enferma o es que quieres amargar mi vida? Con el tiempo hemos dejado un gran recuerdo Porque nunca realizamos No supimos la verdad Hoy sufrimos la amargura de encontrarnos Muy, muy lejos, muy distantes Sin podernos ya mirar Es ilusión el querer recordar La pasión de los dos junto al mar Es ilusión el querer de besar El querer de tener otra vez Pero ven acá mamita ¿Qué te pasa, ah? Con el tiempo ese recuerdo ya se aleja Ya se aleja de la mente De la mente de los dos Y ya las horas, ya los días Ya los meses, ya los años Van pasando sin poderlo remediar Es ilusión el querer recordar La pasión de los dos junto al mar Es ilusión el quererte de besar El quererte de tener otra vez Mamita vuelve conmigo porque si no me vuelvo loco Es ilusión 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 Por lo menos mando a veces una cartita Es ilusión Escríbeme algo, mamá Es ilusión Es ilusión Es ilusión Es ilusión Te grita, linda No lloro porque te fuiste Lloro porque no has vuelto Regresa a mí Un adiós sin razones Y unos años Sin valor Me acostumbré A tus besos Y a tu piel Color de miel A la espina De tu cuerpo A tu risa Y a tu ser Mi voz se quiebra Cuando te llamo Y tu nombre Se vuelve hiedra Que me abraza Entre sus ramas Y se envuelve Mi tristeza Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas a morir Te vas a morir Pero te quedas Porque formas Parte de mí Si en mi casa Y en mi alma Hay un sitio Para ti Sé que mañana Al despertar Al despertar No hallaré A quien hallaba Y en tu sitio Habrá un vacío Grande y mudo Como el alma Algo de mí Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas a morir Algo de mí Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Naciste para ser mala Y mala será Mientras viva Y en el corazón De acero El alma Como una piedra Naciste para Criminar ¿Qué te hice yo Para que tú Me amargues la vida? ¿Qué te hice yo Para que tú Me hagas más sufrir? Naciste para ser mala Naciste para ser mala Y mala será Mientras viva Mientras viva Yo te entregué mi cariño De idolatré cual ninguna Y no supiste apreciar Los tantos momentos Que noche de invierno Mi brazo moreno Te sirvió de abrigo Y ahora criminal ¿Por qué lo pedí? 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 criminal. Eres, eres criminal, eres, eres criminal. Eres mala, eres mala y criminal. Eres, eres criminal, eres, eres criminal. Eres, eres criminal, eres, eres criminal Abusadora, abusadora y criminal Eres, eres criminal, eres, eres criminal Mira González, mira González, ella es criminal Eres, eres criminal, eres, eres criminal En la marcaño de ti, donde lo has metido criminal Eres, eres criminal, eres, eres criminal Eres, eres criminal, eres, eres criminal Ay, yo no me caso con pollos Porque los pollos no valen nada, caballero Nyaña, rubé, maraña, peloticao Nyaña, rubé, maraña, peloticao Ay, pero mira que es la ñaña, ñaña Maraña, ñaña, pelo pico, lo verás Nyaña, rubé, maraña, peloticao Nyaña, rubé, maraña, peloticao Ay, yo no me caso con pollos 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 ¡Gracias! ¡Dímelo! ¡Dérmelo que robó! ¡Dérmelo que robó! Yo no tengo ni padre ni madre que sufran mis penas Huérfano soy Solo llevo tristeza y martillo en el alma El cruel dolor De no hallar una mujer Una mujer buena Que me llene el vacío tan grande que ellos dejaron Con tierno amor Yo no tengo ni padre ni madre que sufran mis penas Huérfano soy Solo llevo tristeza y martillo en el alma El cruel dolor De no hallar una mujer Una mujer buena Que me llene el vacío tan grande que ellos dejaron Con tierno amor Yo no tengo padre, yo no tengo madre Yo no tengo a nadie que me quiera a mí Que desgraciado nací Soy un pobre huérfanito Yo no tengo padre, yo no tengo madre Yo no tengo a nadie que me quiera a mí Sin padre ni hermanito No hay quien se apia desde mí Yo no tengo padre, yo no tengo madre Yo no tengo a nadie que me quiera a mí Que triste es vivir sin padre Da pena un hijo que llora Pero es horrible señora el espiral de una madre Yo no tengo padre, yo no tengo madre Yo no tengo a nadie que me quiera a mí Que desgraciado soy yo Que desgraciada fortuna Yo no tengo padre, yo no tengo madre Yo no tengo a nadie que me quiera a mí Hay muchos que tienen dos Y yo no tengo ninguna Yo no tengo padre, yo no tengo madre Yo no tengo a nadie que me quiera a mí Que yo no tengo padre, yo no tengo madre Yo no tengo a nadie que me quiera a mí Yo no tengo padre, yo no tengo madre Yo no tengo a nadie que me quiera a mí Me llaman papá rojita, querido de esta barriada Que con el pueblo consigo todo lo que me da gana La gente dicen que soy elegante y parrandero Que con todas las mujeres consigo lo que yo quiero Nadie a mí me mira mal, todo el mundo a mí me quiere Solo se oye comentar que soy rey de las mujeres Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Ay, yo no envidio lo de nadie, yo tengo de todo un pozo Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Aparentemente no, y soy rico poderoso Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso A todo el padre Iván de Herrera, Vallejuelo y Pedro Corto Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Ay, mi mujer me dice papi, tú si eres un negro sabroso Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Ay que no me rompan los cueros, que con ellos es que yo gozo Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Ahí va Rompelo Ahí muchacho Pocéalo, pecócéalo Ahora dale un chance Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Ahí ya me rompiste los cueros, ahora con ellos es que yo gozo Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Ahí palió un dolor rompió, mi bongocero famoso Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira Y con emoción se inspira ante tu imagen bonita Que viva chango Con voluntad infinita arranco del corazón La melodiosa expresión pidiendo que desde el cielo Nos envíes tu consuelo y tu santo bendición Que viva Chango Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Nuestra oración favorita llevamos hasta tu altura Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango Con alegría y ternura quiero llevar mi trovada Allá en tu mansión sagrada donde lo bueno ilumina Junto a tu copa divina y tu santísima espada Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango Señoras y señores Chango, que viva Chango En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido Que riegues con tu fluido tu sagrada bendición Que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango, que viva Chango Yo también de corazón te daré mi murmurío Con orgullo y poderío haré que tu nombre suba Y en el nombre de mi Cuba este saludo te envío Que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango, señores Adiós compay gato, cuantas veces me ha dicho El muy sinvergüenza El muy sinvergüenza, ay de mi compay Lo mato, ay, ay, lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme ¿Qué? ¿Qué? Ay que yo lo digo Sí, sí Ay por decirme ¿Qué? ¿Qué? Ay que yo lo digo Sí, sí Ay por decirme gato Ay lo voy a matar Ay a mi compadrito Ay lo voy a matar Mira que decirme gato Ay lo voy a matar Ay mi compadre que tanto lo quito Ay lo voy a matar Ay lo mío me dijo gato Ay lo voy a matar Ay lo voy a matar Ay lo voy a matar Cuando el perro es chiquito Au, au, au Le dicen perrito Pero cuando es grande Le dicen perro Cuando el chivo es chiquito Ay le dicen cabrito Pero cuando es grande Le dicen Ay, ay, lo mato Ay, ay, lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme ¿Qué? ¿Qué? Ay que yo lo digo Sí, sí Ay por decirme ¿Qué? ¿Qué? Ay que yo lo digo Sí, sí Ay por decirme gato Ay lo voy a matar Ay a mi compadrito Ay lo voy a matar Ay lo mato, lo mato, lo mato Ay lo mato, lo mato Ay lo mato, lo voy a matar Ay lo voy a matar Oye me dijo gato, oye lo voy a matar, yo lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo voy a matar, lo voy a matar. Cuando el perro es chiquito, le dicen perrito, pero cuando es grande, le dicen perrón. Cuando el chivo es chiquito, le dicen cadrito, pero cuando es grande, lo digo, le dicen ay. La rumba no tiene raza, para la rumba no hay color, la rumba se baila en masa, aunque haya frío o calor. Cuando suena la cencerra, cualquiera marca el bomba, yo he visto bailar un perro que en las dos patas se abra. Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la rumba. Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la rumba. Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la rumba. Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la rumba. Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la rumba. Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la rumba. La universidad sintió de la rumba, la universidad sintió de la rumba y terror, y allí también la bailó del estudiante al rector. Trigueña, la rumba, 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 cualquiera lo lleva hasta la rumba. Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la rumba. La universidad sintió de la rumba. La universidad sintió de la rumba y terror. Nadie se salva de la rumba. Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la rumba. Nadie se salva de la rumba. viejito muy popular, allá en Santiago hay un viejito muy popular, que desde muy tempranito sale a pasear, que desde muy tempranito sale a pasear, por ser largo, feo y flaco, le pusieron Cañandonga, por ser largo, feo y flaco, le pusieron Cañandonga, que Cañandonga pa' aquí, que Cañandonga pa' allá Cañandonga, Cañandonga Ah, pero es que vamos a seguir con el relajito, ¿no? De Cañandonga pa' aquí, Cañandonga pa' allá Atrevido, fuerte, respeto a lo que son ustedes, ¿está bien? Cañandonga Camina por Enramada, camina por Aguilera, y sube por Padre Pico, que es una calle con escalera ¡Ay, caramba! Cañandonga Cruye Cañanque y Cañandonga Cañandonga Que sube y baja, Padre Pico Cañandonga Oye, me mira por acá Cañandonga Mire, una cosa que le voy a decir Cañandonga Aunque usted no lo crea, yo me disparo cuatro rompeliones y hay que contar conmigo en la pumbacha, ¿sabes? Chofreco Cañandonga Este viejo tan gracioso, tan águil y parrandero, dice que en tiempo de España del carro bomba, él fue su cochero, ¡ay, caramba! Cañandonga Usted se asoma al balcón nada más que para insultarme, ¿no? No se me ponga babito, Cañandonga Mire, pita bonito, oiga lo que le voy a decir Usted juega en mi novena y a usted sí que le respalto la cara, ¿oyó? Cañandonga 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 No puedo vivir sin ti Mi angustiado corazón Todita la noche cariñito me la paso en vela Mi amor en ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios Que hagas desdichiado a mi corazón Qué vacío hay en mi alma Qué amargura en mi existir Siento que me haces falta Yo no sé sin ti vivir Todita la noche cariñito me la paso en vela mi amor En ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios Que hagas desdichiado a mi corazón Ven escucha mi dulce cantar Ven escucha mi dulce tambor El que sabe, sabe porque aprendió Y el que no sabe que aprenda como hice yo Ay, como yo cantas tú Mi rumba, cha 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 Que como yo que gozas tú Mi rumba, cha 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 Que como yo que bailas tú Mi rumba, cha 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 Mi rumba, cha 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 Que como yo que gozas tú Mi rumba, cha 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 Como yo cantando, mi rumba cha-cha-cha Que como yo que gozando, mi rumba cha-cha-cha Dale valor muchacho Oye los pantalones Chico Y de Sonjero Y de Sonjero Como yo cantando, mi rumba cha-cha-cha Que como yo que gozando, mi rumba cha-cha-cha Como yo cantando, mi rumba cha-cha-cha Que como yo que gozando, mi rumba cha-cha-cha-cha Mi pregón será para bailar Mi pregón será más popular Que el botillero, que el paladero, que el carbonero Que el carnicero, que el carnicero Colorado llevo los melones Oye mira caserita que me voy Oye mira caserita que me voy Que me voy Que me voy Que me voy Colorado llevo los tomates Colorado llevo los tomates Colorado llevo los melones Oye mira caserita que me voy Oye mira caserita que me voy Colorado llevo los melones Colorado llevo los tomates Colorado llevo los mamelles Oye mira caserita que me voy Oye mira caserita que me voy Me voy, me voy, me voy Colorado llevo los mameyes, Colorado llevo los melones, Colorado llevo los tomates Oye mira caserita que me voy, oye mira caserita que me voy, que me voy, que me voy, que me voy María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo, le sigo la corriente porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo, le sigo la corriente porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar Que vamos pa' la playa, allá voy Que coge la maleta, y la cojo Que tírate en la arena, y me tiro Que súbete en el puente, y me subo Que quítate la ropa, y me la quito Que tírate en el agua No, 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 María Cristina, que no, que no Ay, porque me quiere gobernar Anda, me quiere gobernar Vida, me quiere gobernar Oye, me quiere gobernar No, 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 no Me quiere gobernar No, no, me quiere gobernar Que vamos pa' el campo, allá voy Que súbete en la loma, y me subo Que baja de la loma Y me bajo, que vamos para el río Allá voy, que quítate la ropa Y me la quito, que tírate en el río No, 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 María Cristina, que no, que no Ay, porque me quiere gobernar Anda, me quiere gobernar Oye, me quiere gobernar Mira, me quiere gobernar No, 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 no Me quiere gobernar Que vamos para la casa Allá voy, que coge la maleta Y la cojo, que siéntate, Manuel Y me siento, que métete en la ducha Y me meto, que quítate la ropa Y me la quito, que bañate, Manuel No, 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 María Cristina, que no, que no Ay, porque me quiere gobernar Anda, me quiere gobernar Vida, me quiere gobernar Oye, me quiere gobernar No, 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 no buy Que me quiere gobernar No, 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 no No, no, na, no, 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 no Me quiere gobernar No, 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 María Cristina, que no, que no Ay, porque Ay, caballero, ya me tiene el tirijala, el tirijala, ya me tiene, ya me tiene sin dinero Sin dinero y sin trabajo, no hay quien viva, no hay quien viva, caballero, no hay quien viva sin dinero Usted sabe lo que es que me levanto, me levanto sin humillo y por la calle, lo que oigo todo el mundo maldiciendo Ah, sí, más rayos que me parta, ojalá que me muriera, maldita sea mi suerte porque yo he brenacido Que va con este tirijala, no hay quien viva, caballero, no hay quien viva, caballero Que va Con este tirijala, quien vive, quien vive, caballero, que va Con este tirijala, quien vive, quien vive, caballero, que va Con este tirijala, quien vive, quien vive, caballero, que va Con este tirijala, quien vive, quien vive, caballero, que va Quien duerme con estos truenos, quien duerme, quien duerme, quien vive, quien vive, caballero, que va Con este tirijala, quien vive, quien vive, caballero, que va Con este tira y quejala, ya no se puede vivir, con este tira y quejala, ya no se puede vivir, pues yo me voy pa' Caracas a trabajar de albañil. Con este tira y quejala, quien vive, quien vive el caballero, que va, con este tira y quejala, quien vive, quien vive el caballero, que va. Desde el cabo de San Antonio, hasta la punta de Maicín, desde el cabo de San Antonio, hasta la punta de Maicín, le echan la culpa al demonio, pero la paga el tostín. Con este tira y quejala, quien vive, quien vive el caballero, que va. Con este tira y quejala, quien vive, quien vive el caballero, que va. La fiesta de los ratones estaba muy buena, pero un ratón se emborrachó, y por la bulla que allí formaba, mira muchacho, el gato de enfrente se despertó. Y vino a la fiesta, y tocó a la puerta, y le dijo, oiga, que es lo que pasa con tanta bulla, que esto se acabe, si no se acaba, lo acabo yo. Pero el ratón que estaba borracho, salió pa' afuera y le dijo, oiga, compa y gato, oiga, compa y gato, si tú eres guapo, ven a comerme, que aquí estoy yo. Ay, pero ven, 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 ven a comerme, que aquí estoy yo. Ay, pero ven, 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 ven a comerme, que aquí estoy yo. Mira gato el bigotón, ya no te luce de nada. Mira gato el bigotón, ya no te luce de nada. Te lo dice tu carnada, y de cerca sobre vos. Ay, pero ven, 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 ven a comerme, que aquí estoy yo. Ay, pero ven, 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 ven a comerme, que aquí estoy yo. Míralo tan fanfarrón, tan guanajo y mentecato. Míralo tan fanfarrón, tan guanajo y mentecato. Si quieres comer ratón, pues ven a comerme, gato. Ay, pero ven, 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 ven a comerme, que aquí estoy yo. Ay, pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo Ay, pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo Ay, pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo Yo soy quien se come el queso, yo mismo soy que pasó Yo soy quien se come el queso, yo mismo soy que pasó Tú te comiste la carne y después dicen que yo Ay, pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo Ay, pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo Y después que pasó la fiesta la borrachera se le pasó Ahí mismo fue que le digo no me haga caso que fue borracho Y a lo borracho el que le hace caso pierde su tiempo Y en la cuevita se le perdió Nace en mi cuba la huida En oriente las maracas Y en el mundo se destaca su rebombar que me inspira Y en el mundo se destaca su rebombar que me inspira Nace en mi cuba la huida En oriente las maracas Y en el mundo se destaca su rebombar que me inspira Y en el mundo se destaca su rebombar que me inspira Ahora te voy a explicar cómo se hacen las maracas Ahora te voy a explicar cómo se hacen las maracas Se cobre la huida, se le abre un mollito La tripa se saca y se pone a secar Y por el hoyito por buenas razones Echar municiones se le mete un palito Se rapa un poquito, se mueve un poquito Y luego a tocar y ya está Mira cómo resuena ya Oye, que así le suena más Mira, que sabroso no están Ahora te voy a explicar cómo se hacen las maracas Ahora te voy a explicar cómo se hacen las maracas Se cobre la huida, se le abre un mollito La tripa se saca y se pone a secar Y por el hoyito por buenas razones Echar municiones se le mete un palito Se rapa un poquito, se mueve un poquito Y luego a tocar y ya está Mira cómo resuena ya Oye, que así le suena más Mira, que sabroso no están Vuelvo a decir muchachos Ahora te vuelvo a explicar Cómo se hacen las maracas Ahora te vuelvo a explicar Cómo se hacen las maracas Se coge la huida, se le abre un mollito La tripa se saca y se pone a secar Y por el hoyito por buenas razones Echar municiones se le mete un palito Se rapa un poquito, se mueve un poquito Y luego a tocar y ya está Mira cómo resuena ya Oye, que así le suena más Mira, que eso no son el tan Linda María Donde yo te conocí Feliz oías El amor que te ofrecí Tú bella como ninguna Tú bella como ninguna En mis brazos te estrechaba Cuando asomaba la luna Locamente te besaba Ay, linda bahía Donde yo te conocí Feliz oías El amor que te ofrecí Un día, muy bien Muy bien Linda bahía Donde yo te conocí Donde yo te conocí Feliz oías Donde yo te conocí Feliz oías Feliz oías El amor que te ofrecí El amor que te ofrecí Linda bahía Donde yo te conocí Feliz oías Feliz oías El amor que te ofrecí Por eso es que siempre canto Para ti esta melodía Con el eco del recuerdo De la luna y la bahía Linda bahía Donde yo te conocí Feliz oías El amor que te ofrecí 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 La quimbumba de la bomba que le suba Con la quimbumba de bomba se acabó Mira bomba, la quimbumba de la bomba A la bomba, la quimbumba la gozó La quimbumba de la bomba que le suba Con la quimbumba de bomba se acabó Mira bomba, la quimbumba de la bomba A la bomba, a la quimbumba, a la rusa La quimbumba de la bomba que le zumba Con la quimbumba de bomba se acabó Mira, bomba, la quimbumba de la rumba A la bomba, a la quimbumba, a la gozón Bomba, quimbumba, bomba 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 Indale kim bumba e, bumba kim bumba bumba, ala kim bumba huve, bumba kim bumba bumba. Indale kim bumba bumba, ala kim bumba bumba, ala kim bumba bumba. Mamá yo quiero saber de dónde son los cantantes Que lo encuentro muy garante y los quiero conocer Con sus drogas fascinantes de verdad quiero aprender Mamá yo quiero saber de dónde son los cantantes Que lo encuentro muy garante y los quiero conocer Con sus drogas fascinantes que me las quiero aprender De dónde serán, ay mamá, serán de La Habana Serán de Santiago, tierra soberana Son de la loma, y cantan en llano Mamá yo son de la loma, mamá yo cantan en llano Mamá son de la loma, mamá yo cantan en llano Mamá yo son de la loma, mamá yo cantan en llano Y cantan en llano, ya verás, tú verás Allá en el barco el inglés Allá en el barco el inglés Me puse a cantar así Recordando a mi patria y cantándole a mi país Recordando a mi patria y cantándole a mi país Recordando a mi patria y cantándole a mi país Recordando a mi patria y cantándole a mi país Tata-lí-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá O no mi que bleedim O no mi que bleedim Dechikutildonga leari Ta talibaba mi que bleedim Queplants Ta talibaba mi que bloodim No know no 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 Lee ley glue Lee lengue Ta talibaba mi que booty Que Gru widely Que burgers No 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 Brrrr ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!